vamos a empezar con la demostración del single band, para el single band va a empezar con todo el pelo, lo va a meter adentro del chongo, ahora agarre las puntas, tiene que darle una o dos vueltas primero para que se apriete, ahora sacalo para afuera entre la mitad a tres cuartos y enrede el tubo, cuando el tubo apriete, pare, contrariamente las puntas van a subir para arriba, la va a cruzar, la punta de adentro engancha primero al centro, la otra punta engancha encima, aquí acabamos con el single band.